Esta canción me dedico para el encanto de mis ojos ¿Cómo te llamas, chiquillo? Quisiera saber tu nombre Dicen que te llamas, ya hicito, prometo ser tu amiga Por tus ojitos suspiro, por tu boquita sonrío Y por el resto que tienes, ¿cómo me muero, chiquito? ¿Cómo te llamas? Quisiera saber tu nombre Si me lo dices, te regalo un beso, ¿quieres? ¿Cómo te llamas, chiquillo? Quisiera saber tu nombre Dicen que te llamas, ya hicito, prometo ser tu amiga Si así empezamos a querernos, mejor sería unirnos Para que nadie nos separe, solo la muerte sería Nos uniremos algún día, para amarnos tiernamente Hasta que venga la muerte, los dos juntos viviremos Nos uniremos algún día, para amarnos tiernamente Hasta que venga la muerte, los dos juntos viviremos Música 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 Gracias por ver el video